La Comisión de Hacienda emitió dictamen para reformar el presupuesto 2022 y transferir 25 millones de dólares a la Policía Nacional Civil. De esos, 10 mil millones son para el pago de la compensación económica a los agentes mayores de 60 años que han sido retirados de manera obligatoria. Tienen una aproximada de 1.500 elementos, 1.506 elementos los que se prevé que van a ser beneficiados con este retiro. Creo que es sano para las instituciones que se vayan renovando, que se vayan abriendo nuevos elementos, nuevas formas de ver el contexto. Otros 15 millones serán destinados a la Policía para que entregue entre junio y agosto la cuota de alimentos a los agentes que participan en el plan de control territorial y el régimen de excepción. A los cuales se le otorgan como especie de reconocimiento 200 dólares mensuales y al personal administrativo 100 dólares mensuales. Esto es una, digamos, el régimen de disponibilidad se conoce como una cuota de alimentación que se le otorga todos los meses al personal de la policía como un incentivo. De acuerdo a las autoridades, los fondos provendrán de un excedente en la recaudación tributaria. Debido a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal, se ha logrado una mayor recaudación a nivel de percepción de ingresos, reflejando excedentes con relación a las estimaciones que estaban programadas por el Ministerio de Hacienda el mes de mayo. La transferencia de fondos podría ser aprobada en la sesión plenaria de este martes. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.